¿Está bien? Bueno, muy bienvenidos, bienvenidos esta noche. Vamos entonces a escuchar, yo he publicado un libro, que se llama, bueno, he editado un libro, un disco que se titula El amor existe y la libertad, que es el primer disco que se ha hecho, ya es un poco viejito. Entonces ahora estoy preparando el segundo. Todavía no sé exactamente cómo se va a llamar, quizás se llame el grito también, como este concierto. Pero lo que quería decir es que y vamos a empezar con una canción del disco anterior. Y la canción se titula Arte Poético. Ay, 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 estamos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es espera del sol. Podemos alegremente sobre la tierra, hacernos los terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca. Nos mostrarán, nos mostrarán piedras preciosas, nos tendrán redes de ceras salvajes y piedes naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosas en el trasero y se herirán de costado. Ya caerán, ya caerán, el hombre humano detiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del áfrica, corales del índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar al sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer de esos terribles De provocación Y tendernos sin Sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arte poético! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Quizás hay un poco o hay mucho rever, ¿no? Que digo, ah, tenemos el poeta con nosotros. Cuidado. Tenemos el poeta. Entonces vamos a cantarle una canción. ¿Cómo, cómo? Escondido. Escondido, sí. No lo veo, no lo veo. Entonces... Menaza cuando cumplió 75 años, Es decir, hace 3 años. Me pasó las letras de una canción Para hacer una canción para cumplir años. Y entonces la seguimos cantando. No era de un año, sino que... Esa canción entonces se llama Cumplir 78. Así que la actualizamos. Después de cumplir 70, la gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres Creían Que a mi edad Sexo No había Que a mi edad Sexo No había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Comencé por comer dulce de leche Y así pude llegar a los setenta y ocho Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Si me dejan Si me dejan Es una canción Es una canción Es una canción Es una canción Pero para cantar tenemos un poco de todo Entonces Por ejemplo Ese que he elegido Dentro de su obra poética He elegido esa canción que está dedicada a la mujer porque es muy lindo cantarle a la mujer y se titula Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba en el tiempo Siempre triunfaba en el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupía sobre mí Palabras como ofre Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era una seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Su fuego era el fuego Y como este concierto se llama El grito Vamos a cantar Los inocentes Y como este concierto se llama Los inocentes Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas Deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brían de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo es peligroso El enemigo tiene leyes La poesía La poesía Usa la buena arma Contra el enemigo El enemigo es peligroso El enemigo es peligroso Ya sé que usted cree que la poesía La poesía la hace cantar Pero es porque usted me cree Ajá Ah, es el amor que provoca eso ¿No? Dice La creencia La creencia del amor Ahora vamos a hacer El grito El grito El grito Vamos a por ello Estoy perdido Entre nubes De olvidos Tangos Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Flameando banderas De impiedad La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Para que la canción dure Una eternidad Flotando Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo Servo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar Volveremos a implorar El corazón Para que la canción Para que la canción Llegue En el aire En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo La voz del pueblo Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Bueno, a ver Cómo es Esa también es una Que me dio amenaza A una canción Que escribió Y dice Mira, a ver si le puedo Poner música Y llamó la atención En la letra que me eligió Mira, vas a ver ¿Sabes cómo se titula la canción? Soy Toda tuya Y fue el maestro Bésame aquí Sí, sí Es este A este Llevo Difícil de música Eso es un fe Disculpa Que te lo diga Eso fue que es difícil De aceptar No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Parece Nadal De tu niñez De tu niñez De tu niñez De tu niñez No me pegues más iñez Allan ippus Is No, no, no escuché ¿Cuál fue la letra más difícil? No la voy a cantar hoy Ah, sí, es verdad que hay unas cuantas La, por ejemplo Esa si quieres saber Sí, hay unas cuantas Por ejemplo, hay esa que es muy bonita Que la cantó desde hace tiempo Pero querida, decile a tu marido que lo amo Esta es muy difícil Aló, vamos a hacer Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Hombre sobre la mesa En lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Soy casi feliz Ni de, ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa Que le conversa una flor Que le conversa una flor Soy casi feliz Soy casi feliz Que le conversa una flor Es el amor Y no yo Dice la pequeña flor El que sostiene Y diría los milagros Y diría los milagros Del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé Destaparé tus oídos Y en tus ojos Pondré luz Y el milagro de tu piel Estaré a de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno Y festejo el invierno Como a mí se me canta A vosotros Soy casi feliz Canción desesperada Canción desesperada Canción desesperada Y festejo el invierno Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz En el próximo serie Y ahora vamos a hacer otra canción Dedicada a la mujer Otra canción dedicada a la mujer ¿Por qué? No 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 está especialmente Otra Mujer Vendí a la mujer La residencia de mi canto Vendí a la mujer La residencia de mi canto Vendí a la mujer Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje 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 Entre tus Cerner Ven Vendí a la mujer Vendí me azucaral Centro en el amor Y por ti La residencia de mi canto La historia del policía Cuando venga la policía y te quiera reprender Por fumar o por beber en la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre ya te molestó con eso Y enciendiéndole un porrito le haces probar el vaivén Y el policía sabió después de probar lo que al joven suelo no le parece mal Asombrado le dirá Escúcheme chaval, esta mierda no es para fumar Vamos a comisaría que te quiero denunciar Por la baja calidad de nuestra diosa María Vamos a comisaría que te quiero hacer probar Una plantita casera que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Cual si ella fuera Misteriosa orquídea Un niño casi Dios meciéndose en tus brazos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás congelarla Y cuando el frío las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Que en menos de seis meses Tendrá sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar Amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó En medicación Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado También nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Por fin, por fin, por fin Amar la belleza Gracias. Esa canción, no sé cómo se llama. Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Soy una mujer nacida hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Un ansia por la música ligera. Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Una repetición incalculable. Una repetición incalculable, claro, cincuenta mil años. Esa se llama, esa se titula, sal a la calle. Una voz cerca por la radio lo dijo, si hoy si quieres verlo nunca ha visto. Sal a la calle, sal a la calle, si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores, sin almas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Y tú, si quieres ver un pueblo, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír temblar la voz de un pueblo. Sal a la calle, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, 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 sal Y la llama así, no me maltrates más. Se llama sentada tuya. Devoro el universo hambriento, entre chuculos y indios, alegría, alegría. Devoro el universo hambriento, entre chuculos y indios, alegría. De alegría, hundo mi hambre entre tú, buscárme. Hundo mi hambre entre tú, buscárme. Abro la boca, abro la boca suciando de tu vientre animal. La sangre perfecta, abro la boca suciando de tu vientre animal. La sangre perfecta, la sangre perfecta. Hundo mi hambre entre tú, buscárme. 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 Bueno, eso es lo que tenía preparado para hoy. ¿Hacemos el amor existe y la libertad? Vale, a por ello, a por ello, el amor existe y la libertad. ¡Sí! Edison, ¿está Edison? Edison se ha ido, entonces, agarra un microtúm y yo agarro otro, compartimos. ¿No hace falta el micrófono? No, pero digo para tener... ¡Ah, y ahora va a abrir el micrófono! ¡El amor existe! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto vamos a hacer, el amor existe y la libertad. ¡Ah, y ahora va a abrir el micrófono! Sobre mí, la guerra, la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza, el alma, de ilusiones. Para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedían, gritar fue el único deseo. Venimos, gritando, venimos, gritando, embudeciendo y lejos para no morir. Lo único que pedían, no lo único que pedían, no lo único que pedían. Recorrando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir. Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hambre Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo De nombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Visionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Tengo muchas gracias por haber venido ¡Otra! 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 Bueno, vamos a cantar una canción que también es un poema suyo, que es, creo, la primera letra que puse en música. Se llama ¿Qué harán conmigo? Me acuerdo. ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría mi corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juan Están. Donde el progreso se comen los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas. Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que no vuelve. Soy el muerto que escribe. El muerto que no vuelve. El peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Dios, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores. ¡Bravo! Muchas gracias. En el fruto de las células, tierra descarrilada, definitivamente me humanizo. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí, que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene. Me lleva de la mano, contra los pequeños búhos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo. Por abajo, dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética. Por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!